La tromba del Caribe hizo de la suya, se acabó con un alajuelense que pretendía el despegue definitivo en su visita al puerto del Caribe Limón, en una noche marcada por la pertinaz lluvia caída sobre la provincia. La victoria le llegó a los locales con un merecido 1 a 0, que le sirve para subir en la tabla de posiciones, y aspirar a los 18 puntos planteados para la primera vuelta. Todo lo contrario viven los manudos que suman solo un punto de seis posibles. Alajuelense mostró en la cancha del estadio Juan Gobán Orden, sacrificio y mucha entrega, fue un equipo luchador, pero no pasó de eso, las opciones de gol se le negaron en tres ocasiones en la etapa inicial. Cristian Oviedo con la salida de Pablo Gavas es el conductor del equipo rojinegro, y buscó filtrar pases a profundidad que no llegaron a su objetivo. Limón Fútbol Club por su parte fue el mejor desde el comienzo, presionó la salida del rival, e intentó ir rápido al ataque con Jesús Camacho y Alexander Espinosa como conductores. De no ser por Patrick Pemberton en una acción salvadora, y por el árbitro Jeffrey Solís en otra que nunca vio un balón dentro del marco, los caribeños merecieron irse arriba al descanso. El horror del árbitro no permeó dentro del grupo de jugadores limonenses, quienes no bajaron los brazos. El técnico Luis Fernando Fallas los envió a presionar más arriba y ganar las segundas bolas, algo que consiguieron hasta anotar el 1 a 0. El gol fue obra del joven parriteño Jeffrey Espinosa, que recogió el despeje de la defensa al borde del área y venció a Pemberton. Alajuelense intentó llegar a la paridad, las variantes fueron ofensivas, pero no consiguieron el objetivo al final de cuentas. Eso es costumbre del equipo, ya se le está haciendo costumbre, no solo a Alajuel, a todos los rivales, lo que pasa es que algunas veces sale, otras no. Hoy, gracias a Dios, se vio un poquito mejor el equipo en ese sentido, especialmente en la segunda etapa, cuando adelantamos un poquito las filas y presionamos un poco más, obviamente más arriba. El partido estuvo muy equilibrado, nosotros tuvimos varias situaciones de gol en el primer tiempo, ellos también, y la única, realmente, situación de gol en la segunda etapa, ellos la aprovecharon, un rebote, saliendo, el jugador remató y nos anotó. Limón visita a Pérez, se le da un en la jornada venidera, mientras que Alajuelense juega contra Carmelita, que la zarada local en el estadio Alejandro Morera Soto.